Se trazan su técnica, su entrenamiento, sus objetivos y sobre eso trabajan. Exacto. O sea, indiscutible, el equipo seleccionado tiene muy buenos jugadores. Sí, sí. Pero no funcionan como equipo. No están funcionando, no está, y es increíble que eso ocurra. Y lo pasa por el técnico también, de que le ponga... Y bueno, yo es una de las dudas que tengo. Yo, sinceramente, yo en su momento hubiera continuado con el técnico anterior, pero bueno, llegó hasta una nueva dirigencia con Nuevos Aires, y si ayer convertían los goles en el primer tiempo, no estábamos hablando de esto, ni dudando de esto, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, San Paoli es un técnico que busca, que intenta motivar al equipo. Ayer Di María comenzó muy bien, lamentablemente selecciona, tiene que salir. Acuña entró en su lugar, entró bien también, pero no encontró respuestas argentinas para quebrar esa línea de fondo que planteó bien Venezuela también. Y ocurre que cuando llega el gol de Venezuela, ahí ya otra vez, ¿viste? Es como que le dejan a la misma por el piso y cuesta remontar eso. Claro. Es bajón. Es como que, bueno... No nos esperábamos. Uno nos espera, y esos golpes a veces te llenan de impotencia, de apuros... Y viene la presión del público. Exacto. Hay que estar en el lomo también de los colegios, ¿no? Seguro, uno lo entiende, pero bueno, deberían estar preparados para eso. Son jugadores profesionales que cobran muchísimo dinero, que tendrían que estar preparados para eso. La Argentina no le encontró la vuelta, perdió Paraguay, Perú ganó, eso nos complica, porque sube en la tabla de posiciones, está arriba de la Argentina, hoy Perú. ¿Y cómo estamos entonces en la tabla? Estamos en quinta ubicación, hoy estamos en repechaje. Hoy tenemos la posibilidad de ir al Mundial jugando un repechaje, un partido único, contra Nueva Zelanda. O sea, estamos ahí en el borde. Estamos ahí en el borde. Quedan dos fechas. La Argentina en la próxima fecha va a ser local, nada menos que contra Perú. Un mano a mano tremendo. Hay que ganar ese partido como el de ayer, pero bueno, creo que la Argentina ya va a tener mucha presión. Ahora yo no sé si la Argentina subestimó al rival. Capaz. Es que todos incluso decíamos, ah, esto es pan comido. Sí, 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 como que estábamos minimizando. Que nos pase lo mismo con Perú y que esto sirva como para decir, no, bueno, vamos a ponerle garra. Bueno, lo cierto es que hoy la gente siente una decepción y no aparecen las respuestas. Porque ya luego Sampaoli, cambiamos de aire técnico. Lo convocó a Icardi, que era el que todos pedían porque era el que podía salvar y el que tenía las armas para definir ahí. Bueno, Icardi tampoco anoche fue la solución. Ante un rival muy débil, gran actuación del arquero de Venezuela, también hay que reconocerlo. Pero bueno, así estamos. La Argentina hoy está, por ahora, en repechaje, no afuera del Mundial, pero en repechaje. Tenemos dos fechas determinantes, de locales contra Perú y en la última vamos de visitantes contra Ecuador a la altura de Quito, que eso siempre significa un inconveniente, ¿no? Ah, la cuestión climática y todo eso. Exacto, y viendo todo lo que ocurre también en las otras canchas, porque los otros equipos también están ahí muy cerca, con posibilidades y van a dejar todo para que, para tratar el jugador mundial, que es el objetivo principal. Está complicado, ¿no? Está complicado. Complicadísimo. Está raro. Uno hoy no siente confianza. Sí. Porque inclusive cuando no apareció el fútbol anoche, tampoco apareció la personalidad del equipo, el temperamento de ir adelante como sea, sin tanto juego, sin tantos toques para atrás y todo esto que a veces pregonan los nuevos técnicos. Bueno, la Argentina no está encontrando tampoco desde la personalidad la solución para sacar adelante los resultados. Además de un técnico, un entrenador, habría que poner un coaching entonces, ¿no? Un motivador. Está bien. O algo, no sé. Bueno, pero uno cree que tienen todos los elementos, están dadas las condiciones, pero lamentablemente, bueno, no le estamos encontrando la vuelta. Y ya no hay manera de decir ni que se vaya el técnico, ni que se vaya el... No, no. No hay tiempos tampoco. No hay tiempo. Ahora hay que trabajar con este equipo, reforzarse. Es lo que hay. Exacto. Es lo que hay. Bueno, ayer se cumplían, bueno, desde el año 93, justamente un 5 de septiembre como fue ayer, la Argentina perdía 5-0 con Colombia. O sea que podemos hacer una relación de, en cuanto al día, el 5 de septiembre no habría que jugar más partidos. Pesa la historia. En el Monumental. Pesa la historia. Encima del Monumental, sí. Encima ahí, sí. Aquel partido, olvidable. El peso de la historia. Exacto. Y después de aquel partido, jugamos el repechaje, me acuerdo, para ir al Mundial de Italia, en ese momento. Mirá vos. Así que, de Estados Unidos. Bueno, así pasó la Argentina. Así estamos, ¿eh? El poncho no aparece. En un rato seguimos hablando de la Argentina, también, como decía, nos interesa qué opina la gente, qué opina el misionero de esta semana. 3-7-6-4-83-57-96, que nos llamen, que nos escriban al WhatsApp, que se comuniquen a nuestro Twitter también, arroba TV2 Emisiones, al Facebook, que nos escriban. Bueno, escuchamos todas las opiniones y las memes también, que capítulo aparte. Ah, son un capítulo aparte. Vamos a ver si podemos compartir alguna. Sí, sí, sí. Bueno, la creatividad del argentino, eso sí es líder en todo el mundo. No tiene límites. Terminaba el partido y ya aparecieron las memes con, obviamente, algunas relaciones con el técnico, con lo que genera el equipo. Algunas durísimas. Muy duras y vamos a ver si las podemos publicar. Bueno, muy bien. Bueno, Ringo, muchas gracias. Espectacular el mate de dos. Gracias. Bueno. No sé quién de los dos lo prepara, pero está. Oye, un entre los dos, ¿eh? Bueno, sí, un día a media. A media. Así que, bueno, Ringo, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Dale. Y en un ratito seguimos con más deportes. Sí. Aquí estamos, Hola Misiones, hasta las 8 de la mañana, con mucha información, con el deporte, con las noticias de actualidad, todo lo que pasa en la provincia y en el país. Bueno, ahora vamos a ocuparnos de una búsqueda, lo habíamos anticipado como tema principal de la jornada, y es de estos dos hermanos, Buá Guaraní, que al parecer en un principio se especuló que se fueron con su tío. Un brasileño, un aborigen brasileño que aparentemente se los llevó, se los está buscando en la biósfera Jabotí, que es una zona muy extensa. Recordamos que la aldea Tacuaruzú, de donde salieron, queda en un lugar muy alejado, en la zona del soberbio, muy lejos de los centros urbanos. Allí, me explicaba anoche el director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, hay 16 comunidades, todas muy alejadas geográficamente. Yejimirí es la cabecera, donde hay un guía espiritual que está también abocado a la búsqueda. Y a partir de allí... Sí, el que estaba ahí tomando datos. Claro. Pero se internaron baqueanos en el monte junto con la policía, con gente que conoce el lugar, pero todavía no hay ni un dato. Se ha alertado a toda la gente de la zona, de las comunidades, que si aparecen estas tres personas pidiendo agua o comida que puede pasar, inmediatamente traten de dar aviso. También las comunicaciones allí no son fáciles. No son fáciles. Queríamos justamente tener una comunicación con uno de los encargados de esta búsqueda, pero la comunicación telefónica... Imposible en esa zona. ...es prácticamente imposible. Y la búsqueda en esta jornada comenzó a las 5 de la mañana. Así es. O sea que en estos momentos nuevamente retomaron la búsqueda. Esto queda en la zona del lote 8, este tema que se debatió ampliamente en los últimos tiempos. Justamente por esa zona están realizando la búsqueda con los baqueanos. No hay ningún rastro hasta el momento de estos dos niños y este brasileño que presuntamente se los habría llevado. Y la policía también, con ayuda de lugareños, está internándose en esa zona de densa vegetación, ya prácticamente en la frontera con Brasil. Este es el informe. Justino de 7 y Nicolás de 6 años de la comunidad guaraní Tacuarazú, en el soberbio son buscados desde hace más de 48 horas, monte adentro y en áreas de frontera de esa localidad y de San Pedro, después que el domingo desaparecieran de su aldea. Del caso se tomó conocimiento este lunes a través del cacique de la aldea. Los menores son hijos de Walter Morínigo y Susana Chamorro, ambos de 37 años, quienes presumen que los niños salieron de la comunidad en compañía de su tío Víctor, de 36 años, quien, proveniente de una aldea brasileña, estaba en suelo misionero junto a sus familiares desde hace unos meses. Bueno, esta información, sin lugar a dudas, va a tener más trascendencia a lo largo de esta jornada. La gente de la policía de la provincia de Misiones trabaja denodadamente junto con los baquianes y con los caciques de las 16 comunidades en duda que están allí en la zona y, lamentablemente, hasta el momento no hay información. Pasamos a otro tema. Otro tema. Misiones quiere dar energía a toda la provincia con financiación de China y compensación de Yacideta. El ingeniero Sergio Lanziani, que es ministro de Energía de la provincia de Misiones, brindó un pormenorizado informe ayer en la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes con las proyecciones en materia energética para el 2018 en la provincia. ¿Qué incluye esto? La inversión en potencia, en transmisión y también el trabajo a nivel regional con las líneas de energía. Hoy podemos ir a los organismos financieros internacionales porque tenemos el plan de obras, esto es todo lo de 132, en idioma castellano e inglés. De hecho, hemos solicitado crédito. Tenemos una oferta de financiamiento muy conveniente del Banco de Comercio Exterior Chino a menos de una tasa del 4% anual a 15 años con periodo de carencia en el plazo de construcción que estimamos en unos 4 años, es decir, que si empezáramos hoy a construir las redes, tenemos 4 años de intenso trabajo para resolver nuestra ecuación a 20 años. Este plan de obras tiene una oferta de financiamiento. Nosotros estamos trabajando con el ministro Zafrán y con gente de la Nación para resolver lo que tenemos que resolver hoy. ¿Cómo nos van a dar un crédito? Tenemos que ofrecer las garantías. Las garantías, en principio, deben ser garantías soberanas del gobierno nacional y estamos estudiando distintas otras alternativas para ofrecerle al Banco de Comercio Exterior Chino y a otros organismos internacionales de crédito europeos que también nos ofrecieron a tasas por debajo del 4% para financiar alguna parte de este plan de obras. Así que estamos trabajando intensamente en eso. Buen tiempo y ascenso de temperatura en la provincia de Misiones, cielo parcialmente nublado y con viento noreste. Bueno, recién estuvimos ahí con la placa, pero seguimos a lo nuestro. La nubosidad iría en disminución en la zona norte y en la zona centro. Acá tenemos temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 30, parcialmente nublado. Ahora nos vamos a la zona norte, centro, con mínimas de 18 y máximas de 26 grados. También mayormente nublado en la zona centro y en la zona sur, mínimas de 18 grados y máximas de 22. En la zona sur, el sistema de alta presión está generando nieblas y neblinas. Esto dificulta la visibilidad cerca de arroyos y ríos. Así que tenga precaución a la hora de manejar. Y bueno, vamos a repasar nuestra agenda del día, ya después de saber los datos del tiempo. Mucha actividad, mucha información prevista. Las Olimpíadas de Escuelas Interculturales Bilingües Indígenas en la provincia de Misiones. Un evento esperado en el año. Se va a realizar el viernes 8 en la escuela número 848 y reunirá alumnos de diferentes comunidades. Sirve para la integración. Posadas será sede de las Jornadas de Enfermedades Transmisibles de la Salud y la Educación los días 7 y 8 de septiembre en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM y también en el Hotel Continental de Posadas. Bueno, otro de los temas que también son información, los alumnos de la Escuela Especial Número 3 van a realizar un mural junto a Bernardo Neumann. Realizaron un viaje a una comunidad en Buda Guaraní y pretenden plasmar lo que vieron en la comunidad en un mural en la escuela ubicada en la calle Rivad y en Santa Fe de Posadas. Bueno, una charla, debate, desafío eléctrico, el uso de la automación eléctrica en la historia de la humanidad. Mañana a las 9 en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento, una charla dirigida al público en general. Bueno, estos son algunos de los temas que seguramente van a estar plasmados en los medios. Lentamente nos vamos acercando nuevamente a la mesa. Que se comunique la gente con nosotros. Ahora en el corte vamos a buscar el celular para ver qué mensajes nos llegaron. 835796 es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Nos pueden contactar, pueden seguir comentando lo del fútbol, algo que está pasando en la comunidad, en el pueblo, todo. Queremos saber, a ver cómo están amaneciendo, cómo están arrancando, cómo estamos yendo a la escuela, cómo estamos yendo al trabajo. El día del empleado público también, recordamos que pasado mañana es feriado, así que nos estamos preparando. Pero también el día viernes es acto por el día del maestro. El acto del día del maestro. El 11 de septiembre es el día del maestro, después el feriado se pasa al día lunes. El día lunes. Así que bueno, vamos a tener un fin de semana largo para los maestros y también para los empleados públicos. Pausa, atardezamos. Pausa. Pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así con Subemisionero viajas seguro y sumas tranquilidad. Subemisionero. Simple, como las cosas lindas de la vida. El sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati. La costumbre de hacer buena medicina. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados. Sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. De tu abuela aprendiste cuándo tomarlo. Y tu mamá te enseñó a prepararlo. Saberes que hacen bien. Alivia tu malestar de manera natural. Té de hierbas seleccionadas. Tecoá, línea digestiva. Cedrón, menta, salvia, carqueja. Disfruta de una vida más sana con Tecoá. Elegí sentirte bien. Mundo Fredo, refrigeración. Mundo Fredo, refrigeración. Con realidad y solución. Villa Ángela es un proyecto con el sello de la marca Way. Es un lugar donde los sueños se hacen realidad. Donde se agudizan los sentidos. Villa Ángela, la inversión segura y más rentable. Éxito total del circo en Posadas. Deslumbrante circo Barecay. Lunes, jueves y viernes, 21 a 30 horas. Sábados, domingos y feriados, 16, 18, 30 y 21 a 30 horas. Avenida Santa Catalina, al lado de la terminal. Señor productor yerbatero, el INIM le recuerda que el 30 de septiembre vence el plazo para la inscripción de yerbales y actualización en el registro de productores. Quienes no efectúen este trámite no podrán entregar hoja verde en la próxima zafra. El trámite es gratuito y se puede realizar en la sede del INIM de Posadas o en cualquiera de las 18 oficinas habilitadas en municipios de la zona productora. Registro de yerbales y productores, una herramienta necesaria para todo el sector yerbatero. El trámite es gratuito y se puede realizar en la sede del INIM de Posadas o en la sede del INIM de Posadas. Sí, en estos días va a estar. No sé, no me acuerdo qué fecha, pero va a estar. Y en nuestra imagen de la costanera de la ciudad de Posadas, las luces se van despidiendo ya. Están ahí, a capa y espada la batalla con el amanecer. Sí, hoy es un día muy importante para el país de Colombia. Realmente una visita esperada, mucho tiempo, mucha expectativa, sobre todo en los jóvenes. Sí, sobre todo en los jóvenes y sobre todo en esta búsqueda de la paz. Recordemos que Colombia es uno de los países que justamente estuvo mucho tiempo en situación de guerra con las FARC. Y ha llegado el momento de la negociación en donde el Papa incluso se reunió. Estamos viendo imágenes con el Presidente Santos en una videoconferencia al pueblo de Colombia donde va a llegar hoy para una visita de cinco días. El Papa auspició una paz estable y duradera. Y aseguró que llegará como peregrino de esperanza y de paz. Colombia ya está lista para recibir la visita histórica del Papa Francisco al país. Del 6 al 10 de septiembre el Pontífice visitará cuatro ciudades con un mensaje de reconciliación y para el evento masivo que mueve a millones de fieles, miles de periodistas y robustas comitivas y operativos de seguridad. Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín y Villavicencio tendrán programas especiales de movilidad, entre otros. Y así hoy llega el Papa a Colombia. Hoy entonces, tema que seguramente mañana se va a seguir tocando en todos los medios nacionales e internacionales porque sin lugar a dudas el Papa genera mucha movida en los medios. Y además una energía, ¿no? Todo lo que transmite Francisco, el mensaje esperanzador siempre esperado para los jóvenes, ¿no? Y además este componente de la paz, el proceso en el que se encuentra inmerso Colombia superando etapas muy duras, etapas muy oscuras. Además el Papa Francisco ha sido un artífice en todo este proceso de paz y justamente la figura de él ha servido para componer ese país. Y bueno, hoy Colombia está saliendo de esta crisis de muchos años. Sin duda alguna, la presencia del Papa Francisco Sella, toda esta actividad que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que bueno, es la expectativa de hace años para el pueblo colombiano. Bueno, ahora nosotros queremos seguir manteniendo los informados con esta síntesis. Bomberos voluntarios cuentan con perros adiestrados. Los bomberos voluntarios de Oberá son los primeros en misiones en contar con perros especialmente adiestrados para la búsqueda de personas. Además, recibieron un subsidio del gobierno para terminar la obra del cuartel propio. Nueva amenaza de muerte al presidente y a María Eugenia Vidal. Este mensaje anónimo volvió a poner en alerta a la seguridad del presidente Macri y a la gobernadora Vidal. La intimación fue hallada dentro de un sobre negro con letras recortadas en cinta aisladora. El mensaje fue encontrado en un local partidario de Cambiemos en la Matanza. Israel prepara su mayor ejercicio militar. La prueba denominada Orjadagán preparará durante 10 días al ejército frente a una posible invasión de la milicia desde Líbano y hacia los territorios del norte del país. En total, se estima que entre 20.000 y 30.000 personas participarán en las mayores maniobras desde el año 98. El simulacro se centra en la defensa en torno a la frontera con el Líbano. Y bueno, vamos a esta noticia que comentábamos hace días, la expectativa que se generó con el BOP111 y este premio de Maestros Argentinos. Maestros Argentinos, allí estuvieron los de los interantes de la Escuela Teco Ambororé de Puerto Iguazú, que se llevó el tercer premio. Han recibido este reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la Nación y recibieron 400.000 pesos. Este es un premio que busca mostrarle al país todas las cosas buenas que suceden en sus aulas. Este premio es un reconocimiento a la innovación, a la creatividad, al esfuerzo, a la visión del progreso y del futuro de nuestras comunidades educativas que solidariamente cambian el entorno de las comunidades en las que viven. Creo realmente que acá se refiere a un aire distinto, un aire de esperanza y de futuro. De verdadero compromiso por lo que hacemos y por nuestro país. Yo espero que con ustedes, con cada uno de los docentes en este país, digamos, la verdad es cuáles son los problemas y cómo los vamos a resolver y cómo vamos a crecer juntos a partir de resolverlos. Yo creo que en ese camino que es por el que vamos, tenemos un enorme, enorme futuro para todos. El subsidio muy esperado en este caso tiene que ver con la Escuela de Familia Agrícola de Caraguatay en la provincia de Misiones, 1.800.000 pesos que ha otorgado el gobierno provincial. Las escuelas de familia agrícola desarrollan un papel preponderante en la formación en orientaciones agrícolas en el interior de la provincia y han permitido que justamente los jóvenes permanezcan en la chacra. La comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agrícola San José de Caraguatay celebró la decisión del gobierno provincial de otorgar un subsidio de 1.800.000 pesos para la compra de un inmueble de 11 hectáreas para la creación de una chacra experimental para ampliar la oferta educativa del establecimiento. Tenemos una necesidad de agrandar nuestra escuela, tenemos cosas para instalar y ya no tenemos espacio físico y en este sentido esta chacra que vamos a comprar con la entrega de estos fondos la verdad que nos viene como anillo al dedo, ¿no? y hay una enorme alegría y satisfacción en toda la comunidad educativa de la EFA. La idea es armar una chacra experimental, nosotros actualmente contamos con dos hilos para instalar, para hacer una pequeña fábrica de alimento balanceado en la escuela, con eso ya lo contamos. Tenemos un taller para armar para los sectores, esa chacra, una de las características especiales que se encuentra pegado a la EFA y aún más eso hace que nosotros podamos trabajar en forma más eficiente con nuestros alumnos. La matrícula actual del establecimiento está conformada por 215 alumnos que cursan la Tecnicatura Superior en Piscicultura y Agronomía. La idea es parte de esta, como también somos colonias, que favorece un poco también a los chicos de las colonias y que también no es que solamente de Caragoteí, ahí vienen chicos de toda la región, porque es una escuela que tiene alumnos de amplia región, de todo el departamento, de Monte Calo, también de Puerto Rico, de Mayo, o sea que abarca a muchos chicos. Y la idea es, bueno, apoyar a toda la parte productiva, a todo el sector y bueno, eso es una herramienta importantísima. Bueno, qué lindo recibir regalitos a esta hora de la mañana, ¿eh? Estamos, a ver qué hora es, son las 6.46 minutos, a ver. No tiene por qué, no tiene por qué. Gracias, gringo, no se hubiera molestado. Qué grande, gringo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, aquí estamos con un regalito. Bueno, a ver, vamos a agradecer a Optica Spinelli, que dice muchos éxitos a todo el equipo de Hola Misiones, Ana María Brizuela, Jorge Castro, Gringo Coronel y Marlene Butoff. Les desea Optica Spinelli, recordemos que la verdad es que es un gran gesto. Muchas gracias, ¿eh? Es muy lindo. Qué lindo. Gracias por mimarnos de esta manera. La verdad que espectacular. Vamos a desayunar, somos muchos en este equipo, hay mucha gente acá trabajando a esta hora. Muchísimas expectativas, así que vamos a esperar los datos del tiempo, el pronóstico del tiempo, así nos sentamos, abrimos el regalo de la gente de Spinelli y lo disfrutamos. Pero le vamos a guardar a Marlene también. A Marlene, por supuesto. Marlene tiene datos de cómo va a estar el día hoy. Muchas gracias por el obsequio. Bueno, vamos a repasar un poquitito cómo van a estar las temperaturas el día de hoy. En la zona norte con mínimas de 15 y máximas de 33 grados, recordemos que la nubosidad va en disminución. En la zona norte con mínimas de 3, zona centro, pero yo estoy un poquito nerviosa porque estos son los primeros días del programa en vivo, entonces como esté como, bueno, en la zona centro mínimas de 13 y máximas de 31 grados y en la zona sur mínimas de 14 y máximas de 32. Hay una advertencia en toda la provincia por elevadas temperaturas que vamos a tener desde esta tarde hasta el domingo. Y por otro lado, les recuerdo que durante esta mañana está complicada la visibilidad cerca de ríos y arroyos debido a la neblina. Así que la gente que cruce con los autos cerca de los ríos y los arroyos, tengan cuidado porque hay neblina y dificulta la visibilidad. La temperatura actual es de 14,9 grados. Muchas gracias, Marlena. A disfrutar del regalito, que todavía queda. A disfrutar, sí, vamos a desayunar todos juntos en equipo. ¿Matecito? Sí, por supuesto que sí. Son las 6 de la mañana, 47 minutos en la provincia de Misiones. Ya estamos camino a la escuela, ya estamos camino al trabajo, ya nos levantamos. ¡Hola, Misiones! Mirá que nos estamos despertando, nos estamos despertando todos juntos. Estamos hasta las 8 de la mañana. Con mucha información y ahora tenemos más en esta síntesis. Taxistas deberán precintar sus relojes. La municipalidad informa que los propietarios de taxis deberán precintar sus relojes con la actualización de la tarifa. Tienen plazo hasta el 22 de septiembre. Caso contrario, automáticamente están en falta y se procederá a realizar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ordenanza en vigencia. Polémica subasta del ejército argentino. Se trata de un Ford Falcon, uno de los modelos más emblemáticos de las detenciones ilegales en la dictadura militar de 1976. Su precio base será de 10.000 pesos. La entidad encargada de la subasta sería el Banco Ciudad, en un acto que se celebrará entre el 28 y el 29 de septiembre. Pruebas nucleares pueden causar desastre radioactivo. Lo afirman científicos chinos que analizaron las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte, que advirtieron que la montaña donde se ejecutan las detonaciones podría colapsar lo que sometería a la región a una contaminación de radiación que afectaría a los países vecinos. Y aquí seguimos, seguimos con Gringo. ¿Dónde anda Gringo? Sí, acá estamos. Ahí ya la veía en previo la nota. OTC es el equipo misionero que va a representarnos en la denominada ahora Liga Argentina de Básquetbol. El TNA va a llevar ese nombre ahora. OTC va a ser nuevamente protagonista del equipo misionero, el equipo obereño, que intenta esto, lo que te decía justamente, ser un equipo misionero. Provincializar lo que es el ex TNA, ex Torneo Nacional de Ascenso, llevando el básquetbol, este básquetbol profesional que hoy tiene la provincia, no solamente al estadio de OTC, sino también venir a posadas, jugar en Alem, jugar en el Dorado. Son las ideas que surgieron y uno las ve muy positivas, porque no todos tendrán que viajar hasta Oberá para ver a OTC. Es una competencia la más importante del básquetbol que hoy tiene Misiones, el respaldo del Estado, del Ministerio de Deportes, en este caso a un equipo que siempre genera ilusiones en la previa, que se ha reforzado bien, que espera por dos jugadores extranjeros, no es un dato menor, un canadiense y un jugador que llegará desde los Estados Unidos, con Sebastián Torres, el nuevo técnico después de la era surita. Sebastián Torres asume con cierta experiencia tratando de darle rodaje a este equipo y bueno, después con el tiempo veremos si podemos ilusionarnos con algo más importante. Ayer OTC, por la noche, llegó al Finito Germán, donde continuará con su pretemporada. El equipo celeste trabajará en el estadio, en este imponente estadio Finito Germán que tenemos, con un lugar ideal como para poder realizar una pretemporada. Lo ha hablado Héctor Alvea, el presidente de OTC, con el ministro Rafael Morgenstern, llegaron a esta conclusión de que por qué no aprovechar este lugar que tiene Posadas, en este caso, para realizar una buena pretemporada y para llegar de la mejor manera a lo que será la competencia. Ayer estuvo Nani, ayer con todo el equipo de deportes también, de Canal 12 y bueno, pudimos hablar con los directivos para que nos den sus conceptos en esta nueva intención de trabajar en Posadas con OTC. Escuchamos lo que decían ayer en esta presentación. Permitir que más misioneros puedan disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel, como es esta segunda categoría nacional de básquet, TNA, actualmente Liga Nacional. Nosotros estamos convencidos que la única manera que justifique este gran esfuerzo económico que hace la provincia de invertir en deporte es permitir entonces que más misioneros puedan alentar a su equipo. Pretendemos la posibilidad de ese contagio positivo, no puede haber algo más entusiasmante para la gente que venir a alentar al equipo. Yo recuerdo 10 años atrás cuando el OTC pasó a la Liga de Ascenso y cuando el OTC pasó a ser el equipo del básquet de misiones de representación, todavía ya por el complejo, hasta que después se hizo con esfuerzo la provincia, la cancha del mismo club que hoy los alberga como local, explotaba de gente. Y bueno, en el último tiempo eso ha cambiado por muchísimos factores, el cansancio, los tiempos son distintos, muchas cosas que hacen que haya que reinventarse, que hacen que haya que pensar. El Ministerio de Deportes fue creado hace un año y medio como para contener todas estas necesidades que ellos están viendo y esta era una de ellas. El Estado no solamente está con el OTC, está con todo el básquet, la provincia de Misiones, estamos trabajando muy bien con la nueva federación de básquet para el trabajo en todo lo que para nosotros es más importante de todo que es la formación de nuestros chicos en la disciplina, hablando del básquet, que es lo que nos representa y lo que nos mueve hoy. Y eso está claro, yo siempre lo decía públicamente, de nada sirve que el Estado apoye a un club en un torneo nacional de ascenso si una liga provincial de básquet tiene 4 o 5 equipos, de nada sirve. Hoy el OTC necesitaba un lugar para hacer una pretemporada, el finito Germán tiene todas las condiciones para que así sean, los vamos a contener aquí, le vamos a dar la alimentación como corresponde, el albergue, van a dormir aquí en las instalaciones y eso da prestigio, eso hace que también todos los clubes de la ciudad de Posada puedan venir a ver un equipo profesional que está entrenando, que seguramente serán muchos chicos nuestros, quieran seguir el ejemplo de jugadores que hay de Misiones y de otras partes. Y continuamos con los saluditos, con los mensajes, mucha gente que se comunica con nosotros, que nos está dejando mensajes al 3764-8357-96, que es nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, de todos lados nos están escribiendo. Luis Vázquez dice felicitaciones y éxitos por el programa, muchas gracias Luis. También se estuvieron comunicando hoy temprano, querían saber los números de la quiniela. Ahora tenemos los números porque hay algunos que por ahí se levantaron un poquito más tarde y nos decían, queremos saber cuáles son los números de la quiniela. ¿Qué número salió en la quiniela nocturna, Jorge Castro? Bueno, 7-9-6-5-7-9-6-5-7-9-6-5. Esta es la quiniela nocturna, la nocturna plus 3-4-0-3-3-4-0-3, quiniela misionera. Bueno, la quiniela entonces, ahí estaba, gracias a los amigos que se comunican con nosotros. Un beso muy grande para Elizabeth, de 2 de mayo, que dice que nos felicita por el programa, que le gusta muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias por todos los amigos. Un mensaje interesante, fíjate. A ver. El de Matías Hernán Mulauca, que dice, opinó sobre el tema del fútbol. Ah, bien ahí, eh. Atento gringo. Sí, opinó. Dijo, que le saquen a Messi, porque todos están ilusionados con él, él es el problema en el equipo, solo hace fantasías. Esa es su opinión. Durísimo, eh. No, no, ahí estamos en el horno, eh. Le llegamos a sacar a Messi y estamos en el horno. Bueno, es una de las opiniones de nuestros amigos entonces. Pueden seguir comunicándose al WhatsApp, número telefónico. 3-7-6-4-83-57-96 o al Twitter, arroba TV12emisiones o también a través del Facebook, Hola Misiones. Ya nos vamos a la pausa y regresamos. Oh, 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 oh. Óptica Cristal. Toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal. Córdoba, 1585. Posadas. ¿Cuál es tu momento, Duomo? Colorshop. Presenta la semana de la pintura. Del 4 al 11 de septiembre, 25% de descuento y cuotas. Y con tarjetas del Banco Macro, tenés 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Consultá bases y condiciones en colorshop.com.ar. Sabemos de pintura. Ahora podés aumentar la seguridad de tu hogar. De manera económica. Electromisiones que propone una solución. Sistema de alarmas Suri. Con dos controles remoto. Batería. Sirena exterior. Cuatro sensores de movimiento y cuatro sensores magnéticos. Todo el kit a solo 3.808 pesos. O en 12 cuotas de 365 pesos. Con cualquier tarjeta de crédito. Te esperamos en cualquiera de las sucursales Electromisiones. O consultá en la web www.electromisiones.com.ar. La Universidad Gastón Dachari tiene una nueva carrera para vos. Licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo, lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dachari. Bases y condiciones en ugd.edu.ar Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia. Porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. Posta en Misiones tenés derechos a recibir atención gratuita e información en todos los hospitales y centros de salud. Que yo sepa, nadie nace sabiendo. No tienes que juzgarte por tu aspecto físico, nacionalidad, identidad sexual o de género. Es súper importante que te acerques, que te informes y que pidas ayuda si la necesitas. No estás solo en esto. Es tu derecho y tenés que hacerlo valer. Ministerio de Salud de Misiones Éxito total del circo en Posadas Deslumbrante circo Barecay Lunes, jueves y viernes 21 a 30 horas Sábados, domingos y feriados 16, 18, 30 y 21 a 30 horas Avenida Santa Catalina al lado de la terminal Lunes, jueves y viernes 21 a 30 horas Entiendes que yo sigo estrenándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes y estrenando un postal que tirame Con las pistas te subes Son las 7 de la mañana En punto En punto Y nuestro WhatsApp está a full Le mandamos un saludo a Cacho Bogado Que es uno... Si hay alguien que conoce el río Paraná como baqueano, como capitán de barco Es Cacho Bogado Nos está mirando Le mandamos un saludo al amigo Rolo Miranda También que nos está escribiendo La gente de Jardín América Por favor no se olviden Dice de mandarnos un saludo Muchas gracias por lo de la quiniela Ay bien, bueno Gracias Gracias por comunicarse con nosotros Les recordamos que a esta hora Muchas personas se están levantando recién Jorge ¿Viste que están? La segunda franja La segunda franja La primera de 6 a 7 Ya en la primera parte Ya los chicos están en la escuela Ya se fueron Ya algunos están en el trabajo Y ahora viene la otra tanda Siempre la recomendación es Andar con cuidado Con cuidado Salir con tiempo y no andar rápido Claro, porque el que se levanta a último momento sale todo Si, los que van en moto El casco, por favor Si Con cuidado No más de dos personas en la moto No chicos en la moto No También que es otra cuestión Y a cuidarse del tránsito Hay que cuidarse Ayer fue una jornada de muchos siniestros viales Si Aquí en la ciudad de Posadas Sobre todo después Vamos a estar compartiendo Las declaraciones de Luis Di Falco Que justamente hablaba de la cantidad de muertos Que ya hay durante este año Uno de los episodios viales más graves Ocurrió la avenida Cabo de Hornos Aquí en la ciudad capital Con un ciclista que falleció Y después como decía Sanna Vamos a profundizar el tema con Luis Di Falco Que es especialista en seguridad vial Y está a cargo del programa de seguridad vial De la vicegobernación de Misiones Pero ahora vamos a ocuparnos de Ahora Misiones Recordemos, estamos en el mes de los estudiantes Y también del día del docente Y es por eso que van a haber diversos descuentos Si uno le quiere hacer un regalito a los estudiantes Al profesor, porque también este mes es el día del profesor Claro Al maestro, los chicos que quieren llevarle un regalito A la maestra, que quieren llevarle un presente Ahora Misiones presenta promociones Sábado 16 de septiembre y jueves 21 En coincidencia y en relación a estos días Del profesor y del estudiante respectivamente Se incluyen tarjetas del Banco Macro Con bonificaciones del 10 y el 15% Y hasta en 12 pagos sin interés Participan todos los comercios que actualmente trabajan Con el programa Ahora Misiones Y con las tarjetas de crédito emitidas por el Banco Macro Visa, Mastercard y Amex Una pegada realmente Del gobierno provincial En conjunto con Funciona muy bien Exactamente Con las entidades empresarias y comerciales Que ha logrado un repunte muy notable En la actividad económica a nivel local Claro que sí Bueno, ahora Misiones entonces Los días 16 y 21 de septiembre Vamos a cambiar de tema Ahora vamos a ocuparnos de APTM Y del sector tabacalero Vamos a hablar acerca de la realidad Por la cual está atravesando este sector En materia de aportes Y en materia de fondos Hubieron distintos matices que se conocieron En las últimas horas Respecto a la actividad tabacalera En nuestra provincia Va a estar depositado más de 108 millones de pesos Que va a haber destinado A la obra social de APTM Que estaban esperando Y bueno, y la semana anterior Ya Anterior a esta Llegó el recurso De lo que es Cámara del Tabaco Y Aptin, ¿cierto? Y los recursos también Para estas dos obras sociales Que van a ser destinados A las becas de los chicos ¿Qué quedaría pendiente? Bueno, quedarían pendientes Planes De lo que corresponde Del 20% A la fundación De asuntos agrarios ¿Son muchos? Son muchos Y por sobre todo El envío del recurso Que adelantó el gobernador Que son de galpones caídos Que estamos esperando De nación Los recursos que corresponden A un año Que ya se terminó De administración Y llega una parte De los recursos Que es lo que son Destinados a baños Que se empezaron A iniciar las obras ¿Poco a poco Se está normalizando? Poco a poco Se está normalizando Y bueno Se enviaron Los programas A nación Estuvo El coordinador Del PRAT La semana pasada Con reuniones Con las entidades Para ir evaluando Lo que van a ser Los planes 2017-2018 Ahora tenemos Más información En esta síntesis Fiesta del agricultor En Andresito Se realizará Del 8 al 10 de septiembre El domingo La entrada al predio Será gratuita Mientras Que los dos primeros días Costará 80 pesos El predio Tiene 3 hectáreas Con stand de comidas Artes Y una variedad De actividades Caso Maldonado Macri remarcó La colaboración Del gobierno Con la justicia Lo dijo El presidente Macri Quien volvió A hablar Sobre la desaparición De Santiago Maldonado Subrayó Que el gobierno Está al servicio De la justicia Para que se Estareca el hecho Sin prejuzgar No descartando Ninguna línea Y colaborando Como corresponde En un estado democrático Barco petrolero Rescató inmigrantes En Grecia Se trata De un barco Comandera De Singapur Quien rescató A 103 inmigrantes Refugiados Que se encontraban A la deriva En una embarcación De madera Al este De la isla Griega De Creta En los últimos días La guardia Costera Griega Rescató A 186 Migrantes Y refugiados En 6 operaciones Llevadas a cabo Vamos a ocuparnos Ahora de lo que Estábamos hablando Hace instantes Nada más La cantidad De siniestros Viales Que ocurrieron En el día De ayer En la ciudad De Posadas Que incluso En uno de ellos Hubo un muerto Así es En la avenida Cabo de Hornos Una camioneta Terminó arrollando A un motociclista Que perdió la vida Es una Uno de los hechos Más graves Ocurridos Ayer Vamos De acuerdo a lo que Nos comentaba Luis Di Falco Que es abogado Y especialista En seguridad vial Del programa Del programa De seguridad vial De vicegobernación Por las 203 Víctimas En lo que va Del año 2017 Una cifra Preocupante Es preocupante Realmente Es un número Que alarma Y mucho Y él lo dice Lamentablemente No hay responsabilidad Lamentablemente Son números Los que no No son buenos No son optimistas Tal cual Se realizan muchas acciones Claro Ese es el tema ¿Qué nos pasa? Andamos muy apurados Manejamos mal Decía Luis Di Falco Además Se realizan acciones De capacitación Hay muy fuerte presencia En las escuelas Porque se ha tomado Justamente La escuela Como el semillero Para enseñar Educación vial Los chicos muchas veces Son nuestros rectores Porque uno No se abrocha El cinturón de seguridad No te pusiste el cinturón Y te dice Papá No te pusiste el cinturón Estás pasando El semáforo en rojo Están amarillo Ojo eh Entonces se apostó mucho A esto de que los chicos También marquen Un poco las pautas de tránsito Pero los adultos Muchas veces No seguimos las normas Y terminamos en eso Esto Altas velocidades No respetar las normas viales Las líneas de circulación Desconocer Lo que tiene que ver Con la circulación De las motos Sobre todo Y eso es una cuestión cultural Se revierte con el tiempo En este sentido Se está trabajando mucho Y Luis Di Falco Protagoniza en distintos puntos De la provincia Acciones de capacitación Bastante lógico Por la manera Que tenemos De hacer las cosas Nuestra gente Maneja rápido Mucha gente Se maneja mal Mucha Mucho exceso de velocidad Exceso de confianza Y bueno Y lo vemos en las estadísticas Que sufrimos todos los días Básicamente se trata Y lo decimos siempre De una cuestión cultural La gente cree Que las normas De seguridad En materia de tránsito No son para uno No respetamos las velocidades Circulamos más rápido Motos en zigzag Autos en zigzag Por avenida Donde está prohibido Hacerlo De manera tal De que eso Es lo que vemos El comportamiento Que vemos todos los días Lo vemos reflejado En estadísticas Lo que pasa Que a veces Pasa como hoy Por ejemplo Que tuvimos 3, 4 accidentes A la mañana Todos juntos Digamos Pero habitualmente pasa Pasa en Cocomarola Pasa en Cabo de Hornos Pasa en 2.13 Pasa por la 40 40 y 115 40 y Jaureche En el acceso oeste Son lugares icónicos En materia de En materia de accidentes de tránsito Que generalmente Pasa casi todos los días Muertos Tenemos más de 203 Aproximadamente 203 muertos Es mucho Aún así Es menos De lo que tuvimos El año pasado A esta misma altura No está bien No me estoy justificando Estamos horriblemente mal Las estadísticas Nos dan muy mal Para que tengas una idea El año pasado En la capital federal Murieron 109 personas Ellos tienen 6 millones De habitantes Aproximadamente Muchos más autos Que nosotros Muchos más motos Que nosotros Se les murieron 109 A nosotros Con 1.200.000 habitantes Se nos murieron 349 Según luchemos por la vida Estamos muy mal Estadísticamente hablando Bueno y aquí estamos Nuevamente En Hola Misiones Seguimos recorriendo La mañana Y estamos con nuestra Visita del día Claro que sí Le vamos a dar la bienvenida Muchas gracias Por venir a esta hora Por acompañarnos Con la información Desde el Consejo General De Educación Mauricio Maidana Presidente del Consejo General De Educación Mauricio te recibimos Con un matecito Matecito Está lavado Pero Buen día ¿Está bien? Para recar Está bien Tranquilito Y hoy es un día Muy importante Porque se van a presentar En el CEP número 4 Aquí en el Centro de Posadas Esto que adelantábamos Y que tiene que ver Con los cursos de capacitación Optativos Que forman parte De una reprogramación Del Consejo En cuanto a los docentes En disponibilidad Mauricio ¿De qué se trata? Sí En realidad es una iniciativa Provincial Que tiene que ver Un poquito Con el análisis De resultados Del Operativo Nacional De Evaluación Educativa Aprender Que se hizo el año pasado En la que coincidimos Que a nivel país El conjunto de provincias Existe un consenso Generalizado Que tenemos que hacer Cosas por el secundario Que no está alcanzando Con lo que se hace Que me parece Que tras una década De mucho crecimiento Del nivel secundario Departate que hace 15, 20 años No era obligatoria La secundaria en el país En Misiones Había localidades Que no tenían La mitad de las localidades De la provincia de Misiones No tenían una oferta De escuelas secundarias Bueno, el crecimiento Que ha sido en los últimos años La expansión Del sistema educativo La llegada Del nivel De este nivel A cada rincón De la provincia de Misiones Generó un incremento Notable de la matrícula Hoy estamos Encima de los 100.000 jóvenes En la educación secundaria De la provincia de Misiones De los cuales Por año Están egresando Alrededor de 12.500 chicos Entendíamos Que necesitaba Una mejora Una mejora En la propuesta formativa De la escuela secundaria Sobre todo La orientada La secundaria técnica La verdad que está muy bien En Misiones Y una de las propuestas Que se genera Es esto de Incorporar la capacitación laboral En la escuela secundaria Que los chicos tengan Esta posibilidad De mejorar Su perfil ocupacional Claro ¿Y cuáles son Los temas puntuales Que van a tener En esta capacitación? Son distintos cursos Una serie de 30 cursos De capacitación laboral Que tienen Validez nacional Que han sido aprobados Por el INET Y por el Ministerio de Educación De la Nación Para la escuela secundaria Orientada En la provincia de Misiones Van a estar dictándose 15 cursos Que van desde Jardinería En la normal 10 Hasta diseño de video En el colegio nacional Son optativos Son optativos Es una prueba piloto Que va a estar alcanzando Este año Nueve escuelas De la ciudad de Posadas ¿No? Las escuelas más importantes Porque también hay otro dato Que esto se hace Con un costo cero Para la provincia Porque se reutilizan Horas Y cargos docentes En situación de disponibilidad Que a través de este curso De estos cursos Vuelven a estar frente al alumno En contraturno Como decías bien Jorge Es optativo Son cursos cortos No van a durar más de 3 meses En esta etapa Se van a estar dictando Entre 2 y 3 veces por semana Y está destinado Y está destinado a los chicos De los últimos años Del colegio secundario De estas nueve escuelas Está bueno esto De las orientaciones ¿No? Porque en lo que tiene que ver Con tecnología Por ejemplo Mauricio Vos venís del ITEC 3 Allá de Fátima Donde bueno Están las carreras de diseño Cuestiones que interesan Mucho a los jóvenes Y esto es bueno Porque se enganchan Y pueden ir enganchándose También con otras orientaciones ¿No? Seguro La idea es que esté relacionado A lo que ven en el turno En su turno Digamos Y que en el contraturno Puedan estar viendo un curso Que sirva como complemento A la formación que ya recibe Y con esto se cumple también De lo bueno Que en la urizada Esté más horas en la escuela No estar nomás Sino que esté Ocupado Que también pueda hacer Sus tutorías Optimizar su tiempo Es un La verdad que es un desvelo El tema de la cantidad De horas de clase Que pasan nuestros chicos En la escuela ¿No? Estamos convencidos también De esto De que necesitamos un poco más De que necesitamos un poco más A los jóvenes en la escuela Pero lo que necesitamos En la escuela Es con atención ¿No? Con contenido Y estos cursos Se basan fundamentalmente En una formación Por competencias Esto es transmitir Generar En estos chicos Las competencias necesarias Para lo que le va a pasar Después de la escuela Ya que sea La decisión de seguir estudiando O insertarse en el mercado de trabajo Que esto sirva Como una herramienta Importante Para ser tenido en cuenta Por el mercado de trabajo También les puede servir Para eventualmente Diseñar una orientación A seguir en la facultad Por ahí están en duda Y van a decir No, quiero esto Por ejemplo Quiero el diseño Es un refuerzo Hay que tomarlo Como un refuerzo Más sea Lo que ya se ve En la escuela Que es mucho Y es importante Esto le va a servir Para como te decíamos Fortalecer Su perfil ocupacional Y fortalecer también La propuesta De la escuela secundaria Porque estos cursos Si bien son una prueba La idea es que queden Definitivamente En la planta funcional De las escuelas Hablemos ahora De la reforma educativa Finalmente Misiones ¿La va a aplicar? ¿No la va a aplicar? Bueno, la verdad Que nos encontramos Con esta declaración El día lunes De una funcionaria nacional Lo hablamos Con la ministra de Educación La ministra de Educación Salió a responder Y a aclarar La ministra de Educación De Buena Aquino Salió a responder Y a aclarar Que Misiones Se está estudiando La propuesta Las distintas propuestas Que la nación Está haciendo En materia de reforma De la escuela secundaria Pero no hay ningún compromiso De implementarla A partir del 2018 Primero porque La propuesta No ha sido cerrada Desde Nación Todavía no está en claro Cuál es el camino Que se quiere seguir Desde Nación No hablo Y segundo Que toda propuesta Tiene que ser costeada Hay que costear la propuesta Una vez que la coste Después tenés que definir Cómo se financia Y esa etapa La verdad Que Nación Todavía no nos ha informado No nos ha consultado Ni hemos trabajado Junto en una propuesta El financiamiento educativo Es un capítulo Muy importante Del sistema Nosotros tenemos Una ley nacional De financiamiento educativo Que en los últimos años Se ha resentido En cuanto a su cumplimiento Del nivel nacional Esta ley de financiamiento educativo Habla y reparte Digamos Las responsabilidades En términos de recursos Entre Nación y provincia Establece claramente Cuánto debe poner la Nación Y cuánto debe asumir la provincia Insisto con esto En estos últimos dos años Se ha resentido El cumplimiento De parte de la Nación Sobre el conjunto De las provincias Entonces me parece Que la discusión Tiene que pasar primero por ahí Antes de estudiar una reforma Tan significativa Como es la que proponen ellos Para el sistema secundario Bueno, ver Un costeo Cuánto va a significar Esa implementación Y después Cómo se van a repartir La responsabilidad En términos de recursos Bueno, vamos a ocuparnos Ahora del asueto Dale Fechas ¿Cuándo es el asueto? El acto es el día 8 El día 8 El viernes Estaremos en forma 2 En la última hora de clase Estará celebrando el día Del maestro En la escuela de la provincia De Misiones Y el asueto Por disposición de la Nación Va a ser el día 11 El 11 Bueno, entonces el lunes El lunes, claro El lunes no hay clases El lunes no hay clases Y por supuesto Esto de las escuelas Por ejemplo De jornada extendida Que se han implementado Tanto en Pozadas Como en el interior ¿Cómo anda esa idea Ese proyecto? En primer lugar Hay que decir Que estamos muy satisfechos Y muy conformes Con el ciclo lectivo Que estamos teniendo La verdad que es un Es el ciclo lectivo Que estábamos Que habíamos planificado Se están cumpliendo Los días de clase Estamos cumpliendo Los días de clase Como nunca antes Capaz Como hace mucho tiempo No se estaba dando Y la verdad que esto Ayuda muchísimo En términos de propuestas educativas Porque son más días de trabajo Es más intervención docente Es más hora de trabajo Con el alumno Y a esto se suma Este tipo de iniciativas Que de verdad Es muy importante Hablábamos hace un ratito La necesidad De que los chicos Estén más tiempo En la escuela Pero además Más tiempo aprendiendo Más tiempo trabajando Más tiempo desarrollando Habilidades Competencias Capacidades Y en esto La escuela sale La escuela es una variante De la jornada extendida Que se está trabajando En principio En tres municipios La idea es ir ampliándolo Eso también se está trabajando Muy cercanamente Con el Ministerio de Educación De la Nación El Ministerio de Educación De la Provincia Y el Consejo General De Educación Y la idea es dotarle A estas escuelas De estos tres municipios De las herramientas pedagógicas De los talleres De los tiempos escolares Necesarios Para que estos chicos Además de estar más tiempo En el aula Aprendan un poco más O sea que me ven a la mente Las actividades que desarrolla Por ejemplo La 106 De jornada extendida Aquí de Elisa de la Vega Ahí en la valla Tuvimos el lunes Y Brom Impresionante Además de tener a los chicos Digamos con actividades Se destacan en distintas actividades Artísticas Los primeros premios Los chicos están copados Se enganchan Y después una pionera Que fue de jornada completa La 609 de San Jorge De la 609 de San Jorge Claro Yo vengo por ejemplo De una escuela de frontera Jornada completa De Puerto Pirahí Bueno ahí justamente Nos enseñaban a trabajar la tierra Teníamos nuestra huerta urbana La verdad es que El tiempo dentro de la escuela Rinde muchísimo Y salimos con otro tipo de formación Es admirable como los colegas Los docentes de escuelas De jornada extendida Y jornada completa Hacen un aprovechamiento total Del tiempo de clase Porque no te saturan De los contenidos De los espacios curriculares Sino que están buscando Permanentemente variantes Para que el chico Se sienta cómodo Aprenda Pero también desarrolle Otras capacidades Lo decía bien El tema de la educación artística La educación tecnológica Las huertas Que hay en nuestras escuelas La verdad que Conseñan a tejer A bordar Ahora lo más lindo De las escuelas De jornada extendida Cuando vamos a hacer la entrevista El horario del mediodía Se lo recito A comer El olor a comida Se come rico Esa polenta Con carne molida Se come muy bien Llega 11, 11 y media De la mañana Y el comedor Con ese olorcito Ese aroma La escuela se inunda Impresionante Lo más lindo Una de las partes Una linda parte Nosotros vamos a esa hora A la escuela Tal cual Así que bueno Bueno Mauricio Muchísimas gracias Por habernos visitado En un ratito En el C4 Entonces Estaremos ahí Lanzando este programa Muy importante Para la secundaria Y bueno Aquí estaremos siempre Hablando de cuestiones educáticas Muchas gracias Felicitaciones por todo esto Gracias Mauricio Muchas gracias Llegó el momento Y vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Ya volvemos con más Hola Misiones Que quita el dolor Y vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta mi canción Siéntela Nordeste Baterías 30 años Ofreciendo calidad Y honestidad Contamos con distintas marcas En stock permanente Cambio a domicilio Sin costo Dentro de posadas Tets completo De batería Y del sistema eléctrico Del vehículo Con escáner De última generación Simplemente Nos aseguramos De que llegue A su destino Más preciado Somos Nordeste Baterías Tres cuentos Mucho más Miguel Lanús Elegí lo mejor Más preciado Miguel Lanús Presenta la semana de la pintura Del 4 al 11 de septiembre 25% de descuento y cuotas Y con tarjetas del Banco Macro Tenés 30% de ahorro Y tres cuotas sin interés Consultá bases y condiciones En colorshop.com.ar Sabemos de pintura Uniformes Pisani Líder en uniformes Somos la casa más grande De uniformes del Nordeste Uniformes de trabajo Empresariales Colegiales Indumentaria deportiva Tenemos el mejor precio Porque somos fabricantes Estamos en Barrufaldi 2272 Y también en Facebook Supermercados Nelson 1 y 2 Panificados propios Carnicería Verdulería Todo en comestibles La mejor calidad y precios En supermercados Nelson La Universidad de la Cuenca del Plata Abre la inscripción a todas sus carreras Para el año 2018 Más info en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora Y aprovechá de un 60% De descuento en la matrícula Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2017 Estudiar Cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata Tus artistas favoritos Están cada vez más cerca Comprá tus entradas hasta el 6 gotas sin interés El show va a comenzar Y podés estar en primera fila Macro Tu banco cerca Siempre Costo financiero total 0% Alma veterinaria La veterinaria de tu mascota Alimentos balanceados Peluquería y guardería canina Farmacia veterinaria Atención veterinaria Todos los envíos son sin cargo San Lorenzo 2.268 Casi salta La subsecretaría de desarrollo forestal Invita a los trabajadores de la foresto industria A participar de los cursos de capacitación gratuitos En Secado de madera aserrada Afilado de sierras cinta y circulares Y operación y mantenimiento de maquinarias de aserraderos Las sedes serán San Vicente Montecarlo O Verá Capacite a sus operarios Y aumente la competitividad de su industria Señor productor yerbatero El INIM Le recuerda que el 30 de septiembre Vence el plazo para la inscripción de yerbales Y actualización en el registro de productores Quienes no efectúen este trámite No podrán entregar hoja verde en la próxima zafra El trámite es gratuito Y se puede realizar en la sede del INIM de posadas O en cualquiera de las 18 oficinas habilitadas En municipios de la zona productora Registro de yerbales y productores Una herramienta necesaria para todo el sector yerbatero Las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio que está en mi canción Siente el bajo que va subiendo Cállame al alcohol 7.24 minutos Y estamos a miércoles Ya uno medio que quiere ensayar En unos pasitos Me falta todavía No decía Zumba pero no soy muy buena Para los pasitos Cortecito de semana Podemos ensayar un día en unos pasitos Sí, sería bueno Más no nos vendría Despacito 7.24 minutos Aquí estamos Atención a los conductores Atención a los conductores Nos está avisando la gente de Vialidad Provincial Que hoy se hace el reasfaltado De las calles Chepo Ya Atención a los que circulan por la calle Chepo Ya Y sobre todo la calle Félix de Azara Ya ya veíamos un movimiento De maquinaria de Vialidad Ahí en la zona En la esquina de Liplic Félix de Azara y Córdoba Toda esa zona se va a realizar el reasfaltado Así que quienes tienen que circular por allí Les avisamos antes Que traten de hacerlo por las calles circundantes Para evitar la zona de obras Y evitar congestionamientos Vamos a irnos hasta la ciudad de Obera Nos vamos allí Allí vamos a contarles que los bomberos de esta ciudad Ahora cuentan Son los primeros en la provincia de Misiones Con contar con perros adiestrados para la búsqueda de personas Obera cuenta con tres perros adiestrados para la búsqueda de personas La división de bomberos voluntarios presentó el equipo denominado K9 La idea del entrenamiento que se les dio a estos perros Son entrenamiento de búsqueda de personas vivas en áreas rurales y urbanas Esa es la preparación que tiene La provincia por lo menos dentro de los cuarteles de bomberos voluntarios Somos uno de los primeros que arrancamos Tenemos entendido por ahí algún otro cuartel que también está comenzando a entrenar Pero todavía no sabemos en qué estado se encuentra Son tres perras, dos de raza labrador y una golden Los canes tienen un año de entrenamiento Ahora queda probarlos en situación real Una parte del trabajo la hace el animal Y otra parte el figurante que es la persona que lo guía Entonces también tiene que saber y entender todas las señales que da el animal Conocerlo Por eso es todo un proceso Va desde la ropa que te pones En el momento que comenzás a trabajar Para que el perro entienda que a partir de ese momento Está en servicio Por otra parte los bomberos voluntarios de Oberá Recibieron un subsidio del gobernador Hugo Pasalacua Una ayuda con eso estaríamos concluyendo Y poder justamente cambiarnos al lugar Hoy estamos ocupando un espacio que nos da el Club de Leones Estamos en la primera etapa justamente Donde tenemos la parte del estacionamiento de los vehículos Una aula de capacitación Estamos con siete unidades Son treinta cadetes Quince aspirantes a bomberos O sea que la familia inclusive Hemos tenido que limitar el tema de los cadetes Porque realmente el espacio físico donde estamos hoy Nos frena justamente el crecimiento El dinero servirá para la segunda etapa de la construcción del cuartel propio Esto permitirá trasladar la dotación a la nueva sede Antes de fin de año Bueno y el huracán Irma está preocupando la zona de Florida En los Estados Unidos y también en otros sectores de Centroamérica Claro que sí Ha alcanzado ya categoría 5 Esto realmente preocupa y muchísimo Ya superó su potencia La potencia de Haraway Y asciende a todas las alertas en el Caribe y Estados Unidos La trayectoria estimada del fenómeno indica Que arrasará Las Antillas, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Cuba Y la península de Florida Con vientos de más de 200 kilómetros por hora Con intensidad Una intensidad que la tormenta que inundó Houston Nunca alcanzó El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos El CNH anunció que Irma Alcanzó la categoría 5 Y las autoridades de las islas En el noreste del Caribe Cancelaron vuelos Cerraron escuelas Y pidieron a la gente Que se mantenga cubierto Mientras el fenómeno se acerca a la región Mientras tanto en la zona de Miami Se disponen distintos operativos Según un protocolo de seguridad Que en un caso extremo Fija la posibilidad de que las personas Sean conminadas A abandonar sus hogares A ponerse a resguardo A juntar abundante agua potable Alimentos enlatados Y a ponerse a resguardo De lo que podría ser Una tragedia para los Estados Unidos Replicando lo que ha ocurrido Con el Harvey Que venía con determinada potencia Y al tocar tierra En la zona de Texas Se magnificó Y causó daños Realmente extremos Bueno Ahí estamos entonces El huracar Irma Otro de los temas Que va seguramente Tomar más trascendencia A lo largo de esta jornada Bueno Y a propósito Del tiempo No huracanes Pero si un panorama De como va a estar el clima En la jornada de hoy En esta mitad de semana Aquí en la ciudad de Posadas Y en toda la provincia De Misiones Con Marlene Bueno Toda la provincia Está bajo advertencia Por las elevadas temperaturas Que se van a sentir Desde esta tarde Hasta el domingo inclusive Así que si te fuiste A trabajar abrigado Los chicos que se fueron A la escuela Para el mediodía El calor se va a sentir Y se van a tener Que desabrigar Vamos a ver Como van a estar Las temperaturas En la zona norte Mínimas de 15 grados Y máximas de 33 Mientras que en la zona centro Tenemos mínimas de 13 grados Y máximas de 31 Y en la zona sur Mínimas de 14 Y máximas de 32 grados Te adelanto Que las próximas lluvias Se vienen El lunes A partir del lunes En toda la provincia De Misiones Pero la zona más afectada Va a ser la zona sur El próximo domingo Se votará El presupuesto Participativo De la ciudad De Posadas La jornada Comisial Se desarrollará En las nueve Delegaciones municipales Hoy llamadas Centros de Integración Territorial Se habla De un presupuesto Cercano A los 22 millones De pesos Hay alrededor De 300 proyectos Que fueron planificados Por los vecinos Se trata De obras De infraestructura Obras de carácter Social Espacios de integración De las más diversas Y bueno El domingo De 8 a 18 horas Los vecinos Que podrán presentarse Con su documento Nacional de identidad En los CIT Podrán elegir Los distintos proyectos Algo así como 2 millones 444 mil pesos Para cada delegación Municipal Para la ejecución Paulatina De estos proyectos Ideados por los propios Vecinos de Posadas Inició allá por mayo Aproximadamente Con asamblas Que se desarrollaron En distintos barrios Terminaron En la elaboración De más de 300 proyectos Que después pudieron En algunos casos Ir poniéndose acuerdos Y chicar esa cantidad Va a ser que Esta semana Se está haciendo La difusión De los proyectos Y el domingo Se van a votar En todas las delegaciones De 8 a 18 horas Así que ahí La gente se podrá acercar Es sabido Que nosotros Hemos asignado Un monto A cada delegación Y esto llega A una suma cercana A los 25 millones 24 millones Aproximadamente Son 2 millones y medio Por delegación Donde la gente Va marcando Cuáles son sus prioridades Qué desearía hacer En su barrio Y con recursos De la ciudad de Posadas Lo vamos haciendo Lo que buscamos siempre Es la generación Por parte